Comunidad de amantes de las culturas y producciones asiáticas, un saludo cariñoso desde esta su casa Higashi Ase. Para los que apenas han llegado recientemente, les contamos que el nombre de nuestro canal, Higashi Ase, traducido del japonés, significa este de Asia y los países que componen esta región son Japón, Corea del Sur, Taiwán y China. Por lo tanto, en este espacio les hablamos de las fascinantes culturas de estos países a través de sus producciones audiovisuales. Aunque nos hemos concentrado en Corea, queremos ampliar este espectro y traerles también más de las culturas del resto de la región. Por eso los invitamos a que nos comenten y nos escriban sobre sus series o incluso actores favoritos. Estaremos encantadas de darles gusto. Como venimos de una entrega alocada con el video anterior donde hablamos de ciencia ficción, decidimos que hoy seguiremos esta línea a propósito de una serie que viene que se llama Glitch, que será estrenada el próximo 7 de octubre por Netflix. Así que alístense porque vamos a hablar de ovnis y extraterrestres. Sabemos que este tema no es desconocido para casi nadie, pero muy seguramente pocos sabrán cómo enfrentan en el este asiático la posibilidad de que podamos entrar en contacto con la vida extraterrestre. Escrita por Jin Han Tsai, el mismo escritor de la exitosa serie extracurricular y dirigida por Rock The Rock, Glitch es una serie de ciencia ficción de 10 episodios que nos narra la historia de dos mujeres, Ji Hyo, quien puede ver extraterrestres, y Bora, que ha estado persiguiendo extraterrestres desde hace tiempo. Ahora, juntas en busca del paradero del novio de Ji Hyo, que desapareció sin dejar rastro, se acercarán así a la realidad de un misterio más grande de lo que imagina. Pues bueno, en realidad es que hay una nueva ola de producciones de ciencia ficción en Corea del Sur, un país que le está apostando a un género que, aunque ha sido muy explotado por Hollywood, es más bien reciente para este país asiático. Este es un reto y al mismo tiempo una ventaja, porque Corea está atreviéndose a usar nuevas narrativas, como lo vimos con Alienoid. Acá les dejamos el video sobre esta película en el recuadro. Las obras recientes de ciencia ficción coreanas han sabido dar la talla. Es muy probable que Glitch no sea la excepción. Pero antes de contarles la opinión de qué mereció a los críticos la serie como para ser invitada especial del Festival de Cine de Busan, hablemos un poco sobre los avistamientos ovnis en este lado del mundo, que seguramente han servido de inspiración para esta serie. Así que sin más preámbulos, vamos con... ¡Alguito de contexto! El 4 de septiembre de 1995, el reportero Kim Seo-gyun hizo una visita a Gapyong, con la intención de capturar imágenes de una escena que contenía la atmósfera otoñal de su pueblo rural. La foto era de una pareja de ancianos en el campo trillado. Sin embargo, la foto se volvió viral debido a un objeto no identificado que aparece en la escena por casualidad. Por extraño que parezca, hay varias fotos de ovnis tomadas por el mismo reportero en publicaciones posteriores. A menudo ocurre que una persona que accidentalmente tomó una foto de un ovni se convierte en un maníaco y se dedica a la caza de ovnis donde quiera que vaya. El equipo de informes especiales de KBS, que es el Korean Broadcast System, personalmente solicitó el análisis de la fotografía a varios grupos de investigación de ovnis y organizaciones académicas como el Centro Nacional Francés para Investigación Espacial, con sede en la ciudad de Toulouse, entre otros. Resultando de esta investigación, se demostró que no se aplicó ninguna manipulación artificial a las fotos. La Asociación de Investigación de Ovnis de Corea concluyó que el objeto volador de la foto volaba a una altitud de entre 4 a 5.000 pies y a una velocidad de 4 kilómetros por segundo. Combinando todas estas cosas, se especuló que esta foto había logrado capturar el momento en que una ovni volaba a una gran velocidad y daba un giro brusco. Pero esta no era la primera vez que se registraba un hecho de este tipo en el cielo surcoreano. En un artículo del History Channel nos cuentan cómo en mayo de 1951, un año después de la Guerra de Corea, el soldado Francis P. Woll y su regimiento, quienes se encontraban a unas 60 millas al norte de Seúl y mientras se preparaban para bombardear un pueblo coreano, de repente vieron un espectáculo extraño en lo alto de las colinas. Lo describieron como una calabaza de Halloween que baja flotando por la montaña. ¡Vaya descripción! Mientras los soldados observaban la nave, se abrió camino hacia el pueblo donde las ráfagas de artillería comenzaban ya a estallar. Nos dimos cuenta además de que este objeto estaría directamente en el centro de un estallido aéreo, sin embargo permanecía ileso, dijo en una entrevista en 1987 uno de los testigos. Ese mismo soldado también le dijo a John P. Timmerman del Centro de Estudios OVNIS que de repente el objeto giró y mientras que al principio había brillado de color naranja, ahora era una luz brillante azul verdosa pulsante. Le pidió permiso al comandante de su compañía para disparar al objeto con balas perforantes de un rifle M1. Y así lo hizo. Cuando las balas golpearon el cuerpo de la nave, recordó, sintieron que un ruido como de golpe metálico había salido del objeto. Y este comenzó a comportarse aún más erráticamente, moviéndose de un lado a otro mientras sus luces se encendían y se apagaban. Los recuerdos de Wall sobre lo que sucedió a continuación son aún más extraños. Fuimos atacados, dijo. Barridos por algún tipo de rayo que emitía impulsos en ondas que podías ver visualmente sólo cuando apuntaban directamente hacia ti. Es decir, como un reflector que barre los segmentos de luz. Lo verías venir hacia ti. A raíz de la Guerra de Corea, que terminó en julio de 1953, decenas de hombres afirmaron haber visto objetos voladores no identificados similares en el transcurso de los 37 meses de conflicto. La nave a menudo se parecía a los platillos voladores. Según informes no oficiales, hasta 42 fueron corroborados por informes de testigos adicionales. Un promedio de más de uno por mes en poco más de tres años. En los primeros años de la Guerra Fría, a menudo se teorizó que estas naves podían ser embarcaciones soviéticas o chinas y con tecnología desconocida para las tropas estadounidenses. Sin embargo, con el paso de los años, esta teoría ha sido refutada claramente, de manera además muy contundente, y aún hoy estos sucesos no tienen ninguna explicación científica. No hace mucho tiempo, en enero del 2019, poco antes de comenzar la pandemia que ha paralizado al mundo, un testigo pudo captar en video algo que parecía un óvalo blanco sobrevolando en el cielo de la ciudad de Busan. Este ovni parece estar cerca de la cima de una colina, como si estuviera observando algo desde allí. Era muy blanco, como una nube, dice el testigo, pero sin el humo que debería desprenderse de una nube. Así que, debido a la inclinación, el color y el tamaño, yo diría que esto es un verdadero ovni. Incidentes similares se han presentado en los últimos años en otros países del este de Asia, como Japón. El viernes 11 de marzo del 2011, a más de 130 kilómetros al este de Sendai y a 32 kilómetros de profundidad, se produjo el gran terremoto de Fukushima, que desembocó en un tsunami de proporciones catastróficas. Uno de los más fuertes registrados en la historia del país y de la humanidad. A pesar de la catástrofe, hechos que llaman la atención fueron la ola de avistamientos ovnis que sobrevinieron antes y después de este suceso. Sin embargo, esto no es extraño en este país. Incluso desde el siglo XIX han habido un sinfín de registros de avistamientos ovnis. Y esto ya hace parte del folclor japonés, como la historia de 1803 Utsurobune, que significa nave hueca. Esta historia aparece en tres escritos distintos. Hyoryukishu, de 1835. Tōen Shōsetsu, de 1825. Y Umenochiri, de 1844. Según la leyenda, una atractiva mujer de unos 18 o 20 años llegó a una playa de la provincia de Hitachi, dentro de una nave que describen como una embarcación oval y hueca. Los pescadores que se toparon con ella trataron de investigar más, pero fue imposible comunicarse con aquella mujer que no hablaba japonés, por supuesto, y que tampoco se veía como alguien que hubieran visto antes. La leyenda dice que al ver que no podían comunicarse, le ayudaron como pudieron a embarcarse de nuevo en su nave que desapareció en el ancho del mar. En Japón, la amenaza de una invasión extraterrestre no es un tema menor para el gobierno japonés. El tema es tan serio que incluso el Ministerio de Defensa lleva dos años preparando un protocolo de seguridad en caso de avistamiento. Este proyecto comenzó a tomar forma a partir de la publicación de tres videos que muestran avistamientos por parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos, a finales de abril del 2020. Las imágenes son de los años 2004 y 2015, pero el Pentágono decidió divulgarlas porque ya se habían filtrado en redes sociales y también para aclarar cualquier malentendido al respecto. El ministro de Defensa del momento, Taro Kono, explicó en una rueda de prensa que el propósito de este protocolo es el de establecer líneas de actuación para responder, grabar y reportar en caso de aparición de un ovni. Aunque asegura que hasta la fecha los pilotos japoneses no han sido testigos de ningún hecho inusual, añadiendo que a pesar de que él mismo no crea en los ovnis, prefiere prevenir que curar. Además, no olvidemos que la semana pasada la NASA lanzó una nave para destruir un asteroide y así también tener una defensa planetaria contra asteroides efectiva. Bueno, asteroides y extraterrestres vienen por si acaso. A mediados del mes de junio, los científicos chinos causaron un gran revuelo al afirmar que su radiotelescopio, conocido como el Sky Eye, que tiene además unos 500 metros de apertura, podría haber captado señales extraterrestres inteligentes. La noticia apareció por primera vez en un informe publicado el 14 de junio del 2022 en el Science and Technology Daily, un periódico oficial del Ministerio de Ciencia y Tecnología de China, en el que se afirma que el equipo responsable por el Sky Eye habría descubierto posibles rastros tecnológicos de civilizaciones extraterrestres fuera de la Tierra. La noticia le ha dado la vuelta al mundo. Sin embargo, el científico estadounidense Dan Whitmer, que hace parte del proyecto, es más escéptico que sus compañeros chinos. Whitmer, quien es investigador del Programa de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, que es el CETI, de la Universidad de Berkeley, en California, dijo a Life Science en una entrevista que las señales de radio de banda estrecha que él y sus compañeros encontraron, proceden de interferencias de radio humanas y no extraterrestres, desmintiendo las teorías extraterrestres. A pesar de las diferencias de opinión, muchos se preguntan si los investigadores se precipitaron en dar el descubrimiento como una posible señal de vida extraterrestre. El científico afirma que pese a la dificultad de la tarea de descubrir pruebas de vida en otros planetas, el astrónomo mantiene la esperanza de que no estamos solos en el cosmos. En realidad, dice él, soy optimista sobre la vida en el universo. Sería extraño que fuéramos los únicos. Hay un trillón de planetas en la Vía Láctea, incluyendo pequeños planetas rocosos como la Tierra con agua líquida. Y eso es solo en nuestra galaxia, añadió. Hay otros cientos de millones de galaxias, así que soy optimista al respecto de la vida inteligente fuera de la Tierra. Y es cierto que sería imposible pensar que estamos solos en el vasto universo en el que solo somos un granito de arena. Sin embargo, para muchos este tema no es más que mera ficción, quizás porque no les interesa o porque creen que se trata de una conspiración de poderosos gobiernos, o simplemente porque el miedo a lo desconocido le gana la curiosidad. La cuestión es que en todo el mundo, al día de hoy, lo que sí parece ser seguro es que los ovnis sobrevuelan la Tierra de vez en cuando, y que lo más seguro es que existan. El imaginario colectivo mundial está abierto a la posible interacción con civilizaciones extraterrestres que quizás sea inminente en algún momento de nuestra historia. No sabemos cómo, ni sabemos cuándo puede ocurrir. Lo que sí es cierto es que la mayoría de la gente imagina que va a ser de una forma violenta, así como estamos acostumbrados históricamente a colonizarnos entre nosotros. Pero ese es un imaginario muy humano. Muy seguramente estas civilizaciones no se parezcan en nada a nosotros. Así que habrá que ver. Mientras tanto, esta pregunta alimenta series sobre el tema como glitch, donde se busca darle una respuesta, quizás con una gran conspiración y un gran misterio que nuestras protagonistas tendrán que resolver. Hong Ji-hyo, interpretada por John Yoo-bin, a quien vimos en Vincenzo, es un oficinista ordinaria que tiene un trabajo y un novio estable, y valga la redundancia, con una estabilidad económica. Ella ha vivido toda su vida ignorando un pequeño y extraño detalle de su vida, y es que a veces puede ver extraterrestres. El día que su novio desaparece de la nada, Ji-hyo se dedica a seguir sus rastros junto a su amiga de la infancia, Heobora, interpretada por la actriz Nana, quien ha estado explorando el tema de la vida de extraterrestre y persiguiendo ovnis durante mucho tiempo. Así es entonces como estas dos se sumergen en este estilo de vida. Ji-hyo sale de sus rutinas y comienza una aventura en la búsqueda de la verdad sobre la desaparición de su novio. Vamos a poder disfrutar de las extravagantes y encantadoras aventuras que tendrán muchos giros inesperados, desde abducciones alienígenas hasta encuentros con grupos pseudo-religiosos, proporcionándonos una diversión increíble que seguramente se alimentará de todas esas historias y mitos alrededor de este tema que comentábamos anteriormente. La extraña historia de encontrar a un novio que desapareció de la Tierra nació de la imaginación de la escritora Jin Sae-jin, quien ya había conmocionado fuertemente a los espectadores de todo el mundo con su primera serie extracurricular, capturando la oscura realidad de la sociedad coreana de manera cruda, convirtiendo una historia escolar en un thriller de suspenso y acción. Ahora elige como tema los ovnis y los extraterrestres, lo que es aún más audaz. Glitch literalmente significa error en el sistema. Todo el mundo pregunta, ¿esto podría pasar? Eso dice la escritora al explicar el significado detrás del título de la serie. Y también dijo, una variedad de aventuras, amistad y misterio de dos amigas que persiguen un fenómeno extraño. Así es como la irrealidad se funde con las historias cotidianas de las protagonistas. La dirección a cargo de No Doc duplica el encanto especial de Glitch. Que es en extremo versátil siendo capaz de dirigir un drama romántico como Temperature of Love a uno de misterio y ciencia ficción ambientada en un futuro cercano en el que la inteligencia artificial está a la orden del día como SF8. El director, No Doc, ha construido un mundo de obras originales hasta ahora, mostrándonos su habilidad para desarrollar varios géneros ahora a través de Glitch. Si no fuera por esta oportunidad, sería difícil encontrarme con una obra como Glitch en el futuro. Era el trabajo que había estado esperando, así que lo elegí sin dudarlo, dice el director. A través de esto, planteamos ofrecer una variedad de experiencias de género e historias frescas a los espectadores de todo el mundo. Por otro lado, Glitch fue invitado oficialmente a la sección de la pantalla del 27º Festival Internacional del Cine de Busan en el 2022. Lo que ha generado además muchas expectativas, ya que la crítica suele ser muy aguda en este festival, en donde han salido premiadas grandes obras como la de la legendaria Trena Busan, que luego conquistó el mundo. Parece que los conocedores consideraron que la serie tiene el valor suficiente para ganarse un lugar especial entre los espectadores y ya veremos nosotros si cumplirá con esas expectativas. Glitch contiene un nuevo mundo creado por dos creadores llenos de talento creativo, así suena redundante. Este no es un drama romántico, la trama gira en torno a la amistad de dos mujeres con caracteres distintos, pero ambas fuertes y decididas. Nos hablará del escepticismo, del peligro del fanatismo y quizás también ponga sobre la mesa de una forma distinta un tema del que se ha hablado tanto en el cine como en la literatura. Sin embargo, hay que reconocer como unidad que desde la ciencia, el vasto universo no puede estar habitado solo por nosotros. Esto sería demasiado arrogante. Quizás el drama busca acercarse a eso, a invitarnos a reflexionar sobre nuestra existencia, porque sobre otras vidas en el universo solo tenemos información mínima. Así que debemos estar abiertos a todo. Quizás en el futuro tengamos que ampliar espacios como la ONU a nivel intergaláctico. Sí, así es. Pues bueno comunidad, hasta aquí nuestro video de hoy. Esperamos que les haya parecido interesante. Este es un tema fascinante, que además tocamos solo por encima porque es en extremo muy amplio, pero lo hacemos para darles una idea de qué esperar del drama después de conocer algunos casos donde se demuestra que los ovnis se han visto por todo el mundo entero. Quizás terminemos gozando de un glitch causado por extraterrestres en la Matrix, no sabemos. Pero bueno, por favor no olviden suscribirse y dejarnos un like, compartan nuestros videos, estamos además cerca de las metas de los mil suscriptores. Si les parece interesante nuestro canal, recomiéndenos que siempre les estaremos trayendo temáticas interesantes y nuevas sobre este hermoso lado del globo terráneo. Los queremos con el corazón. Besos, hasta la próxima. ¡Chao!